Amigos de campeones, no hubo sorpresa finalmente en el Gran Premio de Hungría. Todos esperábamos una batalla entre Hamilton y Fertappen, habiéndole ganado Hamilton por tres milésimas nada más la pole el día sábado al supercampeón que tiene la Fórmula 1 en este momento, que es Max Fertappen. Sin embargo, Hamilton no hizo una buena largada, perdió con Fertappen en la primera curva, perdió con Piastri, que largó muy bien con el McLaren, y perdió también con Lando Norris. Al quedar cuarto empezó a complicarse el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, nunca estuvo a tiro a punto de poder descontarle a los de adelante, finalmente terminó en un cuarto puesto lejano, detrás de Checo Pérez, que en la parte final se adelantó a Piastri, Piastri perdió rendimiento, Hamilton también lo superó, y terminaron. Max Fertappen ganando, como prácticamente casi todas las carreras de este año, segundo un brillante Lando Norris, y tercero en el podio Checo Pérez, que había alargado en el noveno lugar. Para que tengan una idea, el disgusto más grande que tuvo Fertappen en este día domingo en Hungría fue que Lando Norris le rompió el trofeo en el festejo del podio. Un trofeo que era frágil, que se veía un gran jarrón al estilo del que todos los años entregan en el Gran Premio Húngaro, se lo rompió Lando en ese festejo con el champán allí en el podio. Ese fue el único sobresalto que tuvo Max Fertappen en este día domingo. Lidera el campeonato por 110 puntos, ganó 9 de las 11 carreras de este año, ganó las últimas 7 consecutivas, lleva 44 victorias con 25 años de edad nada más, y va por mucho más este gran campeón del mundo que tiene la Fórmula 1. Se planteó una carrera interesante como siempre, atrás de Fertappen, que dominó por lo que quiso este Gran Premio Húngaro, y atrás pelearon Lando Norris muy bien, muy bien también Checo Pérez en la remontada, discreto trabajo de Hamilton que mejoró al final con el rendimiento de las gomas de su Mercedes, pudo recuperar alguna posición, la de Oscar Piastri por ejemplo, lejos Ferrari, lejos Aston Martin y los Alpín que se chocaron en la primera curva, un incidente que provocó Wang Jussu, que estaba quinto en la largada, se quedó parado, hizo un desastre cuando frenó en la primera curva, le pegó a Richardo, se pegaron también entre ellos los Alpín adelante, justamente por esto que provocó el piloto chino, y ahí se terminó la carrera del equipo francés. Un Gran Premio que si uno lo mira desde la punta, fue discreto, no hubo lucha, si uno lo mira en toda la parte que viene después de Fertappen, fue una carrera otra vez muy pero muy interesante. Hay revancha cerquita, dentro de muy poquitos días, el próximo fin de semana, en el circuito belga Spa-Francorchamps, uno de los mejores circuitos del mundo. El informe de Fernando Tornelo para Campeones Radio y Campeones Web.